Julio Verne y Michel Verne fueron figuras destacadas en Francia Julio Verne fue una de las figuras más importantes dentro del ámbito literario francés y también de manera universal y Michel Verne fue una de las figuras también muy destacadas dentro del ámbito literario en Francia Julio Verne nació el 8 de febrero de 1828 en Nantes, en Francia y murió el 24 de marzo de 1905 en Amiens, en Francia Fue escritor, poeta y dramaturgo francés célebre por sus novelas de aventuras y por su profunda influencia en el género literario de la ciencia ficción La vuelta al mundo en 80 días que se publicó en 1872 al final Phileas Fogg y Auda que se enamoran durante el viaje, se casan la novela se basa en la historia real en 1870 el estadounidense George Francis Trane realmente dio la vuelta al mundo en 80 días Michel Verne nació el 4 de agosto de 1861 en París, en Francia y murió el 5 de marzo de 1925 en Tolón, en Francia Fue escritor y editor francés Fue el hijo del literato Julio Verne y Honoré de Bien y además también tuvo dos medias hermanas En el siglo XXIX, la jornada de un periodista americano en el 2889 que se publicó en 1889 mezcla perfecta de ciencia ficción, humor, ironía y una visión peculiar divertidamente futurista del papel del periodismo en el mundo del siglo XXIX y la cual de manera ampliosa resulta de plena actualidad en el siglo XXI Al final lo que hizo el hijo de Julio Verne fue plasmar en una de sus obras irse 10 siglos hacia adelante y hablar un poquito cómo era el periodismo de ese año que al final ese periodismo es perfecto a lo que puede surgir hoy en día, en pleno siglo XXI y con esto finalizo comentar lo último que tengo el grado de historia y si os ha gustado darle a like, suscribiros y comentar saludos, adiós